Yo nací con mamá, papá. Cuando tuve cinco años, mi papá se dejó con mi mamá. Mi papá decidió irse para los Estados Unidos. Mi mamá ha luchado y ella los ha ayudado para que nosotros salgamos adelante. Cuando mi papá los dejó, ella quedó en la calle con nosotros. Ella no hallaba o alguna de las que pudieran andar dormida. Ella lloraba con nosotros. Nosotros le decíamos a ellos que no se preocupara, que algún día Dios nos iba a ayudar. Yo trabajo y al mismo tiempo estudio. Trabajo de mandadero en una caseta. Mi horario de trabajo es de seis de la mañana a cinco de la tarde. De las cinco que vengo de mi trabajo, salgo para mi casa, me alisto y me voy para el colegio. Mientras el tiempo sigue su curso normal, muchos niños en este momento están siendo abandonados por sus padres. Unidos podremos llegar a cualquier lugar.